Buenos días a ustedes, compañeros de trabajo, de lucha. Creemos que son buenas noticias, por eso le aplaudo. Cuando Claudia aparece trae buenas noticias siempre. Viene cargada. No siempre, no siempre. Siempre. Hoy sí. Pero hoy creo que es una buena noticia. Para ustedes, ¿qué es HCH Despertino? Cecia. Un contacto directo con la gente. Es el desahogo del pueblo. Usted ahí está, ahí está. Es el desahogo. Mira, HCH Despertino es el desahogo del pueblo. Sí. Para mí, HCH Despertino también es el relax del pueblo. Por eso le digo el desahogo de todo. Y es increíble cómo muchas cosas de HCH Despertino son tendencias en las redes sociales y en las diferentes plataformas digitales. Ok, bueno, HCH Despertino se ha caracterizado la mayor parte del tiempo por tener tres presentadores. Que son Ariela, Patti y Alex. Nuestra compañera Ariela Cáceres está de viaje, está en un curso, está recibiendo, atendiendo una invitación de la embajada de los Estados Unidos. Y nos quedamos solo con dos presentadores. Alex, ¿no se siente como mocho ahí, como solito? No, yo siempre le digo que siempre se ocupa otra persona que genere el choque del debate. Espéreme, espéreme, entonces Patti no genera debate con usted. No, sí, pero la compañera Patti hace su lucha. O sea, ¿necesito otro más fuerte? No, la compañera Patti tiene su lucha y su lucha. No, pero que Patti tiene siempre su opinión. Usted o lo pasa peleando con Patti. Entonces, miren, hace 20 años... No, deje de decir eso porque no es verdad. Sí, o lo peleando con Patti pasa. Yo a ver, me pongo a llorar allá afuera en mi oficina porque la tratan muy mal, pero bueno. Miren. Ponele ahí algo a mí. Hace 20 años nuestra compañera Ariela Cáceres llegó a HCH interpretando la noticia con don Eduardo Maldonado. De esta misma forma como esperamos que hoy llegue a alguien más. Don Eduardo hizo una invitación al aire y dijo, quien nos quiera acompañar aquí en el set a dar noticias es bienvenido. La compañera Ariela Cáceres escuchó eso, era menor de edad, tenía 17 años creo. Llevó con el papá, seguro. Y el papá la llevó. Y esa es la historia de Ariela. Así empezó. Y hoy queremos anunciar que estamos buscando a un comunicador social, a un periodista que tenga criterio, que esté actualizado. O sea, que tenga conocimiento de los temas de actualidad porque si vamos a venir a hablarle aquí de una ley que no sabe... O que al menos se estudie, que se debe, que tiene ganas de aprender también. Lo básico en el vespertino es que se tocan temas de actualidad. Tema que va saliendo en el día, tema que es tocado y tiene que ser tocado con criterio y tener la capacidad, como dijo Alex, de mantener... El debate. Y mantener su posición. O sea, que le caigan las avispas, que no le caigan. Aquí lo importante en el vespertino es mantener su posición, ser alguien valiente, con criterio. No hay que hacer su postura en base al conocimiento. No solo venir a hablar tonteras y decirle que esa ropa de Carolina es verde y yo la veo verde. No, es porque es verde, aunque sea niebla. Entonces, a todo el comunicador social que quiera ser parte de HCHV espertino, vamos a iniciar pruebas el día de hoy. A partir de hoy, hoy 6 de mayo. 6 de mayo. Estarán aproximadamente un mes con nosotros, solo tienen que comunicarse al 9873-1470. 9873 1470 comunicadores sociales, periodistas que quieran venir y ser parte de HCH Vespertino y si son buenos pues se van a quedar pero lo primero que deben de hacer Claudio entonces por ejemplo si nos está viendo un periodista y dice yo tengo el criterio, estoy actualizada con los temas, yo voy a llamar o voy a escribir, escribo en este momento mi nombre por ejemplo si soy de Choluteca soy Carolina Lanza de Choluteca y quiero estar en HCH Vespertino. Y me mandan el currículum Ah, tiene que enviar el currículum también Yo lo reviso y me voy a estar poniendo en contacto con ellos. Y usted le va a confirmar que día le va a tocar estar a esta persona en el programa. Exacto y va a ser completamente vivo Desde ya que escriban al 9873 1470 y usted podría elegir la primera persona que venga hoy lunes Si miró a alguien de ver hoy ya empieza O sea que llene todo requisito le va a evaluar Cuando dice alguien de ver a qué se refiere No, usted no tiene una llamada telefónica puede identificar qué tan preparado o no está una persona Yo he estado en entrevistas Si le pregunta a usted si yo quiero ir Claude Lago, mire estoy listo y quién es el presidente del Congreso no, no sé Exacto ¿Quién es la presidenta de la Corte? No sé Yo me asusto Usted lo va a decir Cami fuera Exacto Yo me asusto como periodista que se acaban de graduar no saben quién es la presidenta de la Corte O sea para mí alguien no puede venir O como usted integraba el Pleno O sea la idea es que nosotros como canal no podemos desinformar entonces no puede venir alguien que no tenga conocimiento de los temas de actualidad del país ¿Verdad? Otra cosa ¿Ya quedamos claros con eso? O sea ¿Quién tiene facilidad de palabra? Puede ser hombre y mujer Ajá Hombre y mujer ¿Graduado? Dios lo dijo hombre y mujer ¿Graduado? Sí ¿Graduado? O en la carrera o estudiante Periodista o comunicador social ¿Graduado con título? O sea ya he egresado Bueno puede ser que no título ¿Verdad? Porque a veces se tardan mucho en dar el título pero que ya esté No pero para ¿Quién ha cruzado la universidad? Tal vez una clase fíjense le puede hacer falta Lo ideal es que sean licenciados en periodismo o comunicadores sociales O que estén en el último semestre de la carrera Sí va eso porque pues era alguien brillante y aquí lo vamos a descubrir Sí también Que tenga la facilidad de palabra que tenga la capacidad para para discutir para embatir para enfrentarse a los compañeros para enfrentarse a Alex Que no le tenga miedo Que no le tenga miedo que si Alex dice es negro y él cree que es gris es gris es gris va a ser Solo corroborarme algo porque yo ahora usted es 98-73 pero ahí dice sí ahí ya está corregido ¿Verdad? Porque estaba 99 Aquí me dice hay 97 años dice yo estoy estudiando periodismo yo quiero ir pero ¿Cuánto? 17 años Ya dijimos que el último año el último semestre en la universidad o que ya tenga el título Ahora conociendo el programa es un programa para debate ¿Verdad? No es una pasarela No, ni gente que va a venir a llorar Sí porque recuerde que esto puede ser la oportunidad de su vida o sea porque la persona que se busque puede ser que se quede ahí Por eso inicié contando el testimonio de Ariela Ariela empezó así hace 20 años No es la primera vez que hacemos esto de hecho cuando Ariela estuvo en su pre y post natal de su segundo hijo también hicimos esto y se quedó nuestra compañera Jocelyn Jocelyn Flores Entonces no es primera vez que lo hacemos Si usted es bueno y realmente quiere trabajar quiere demostrar lo que hace una vez a mí en mi trabajo me dijeron Claudia ¿Se va? ¿O demuestra lo que usted es? Está en las manos de uno Entonces vengan y demuestren lo que ustedes son qué pueden hacer por HCH vespertino y puede ser que hasta lo mejoren o sea eso es lo que nosotros queremos a eso venimos a invitar a todas las personas que quieran y que puedan sumar en HCH vespertino debatiendo con Alex con Patty que no tengan miedo que no sean de esas personas que medio les dicen algo y se ponen a llorar porque entonces no van a aguantar que tenga carácter porque el programa el programa lo amerita si usted no tiene carácter no va a resistir a los dos días va a renunciar se va a salir en vivo el problema es que sí, es por la gente porque la gente la gente es el desahogo no va a aguantar la presión por lo que yo HCH vespertino es el desahogo de la población ahí llama la gente pero mire usted puede tener un tema pero la gente dice no, yo quiero hablar que no tengo luz no lo quiere insultar a usted como periodista exacto es que a la edad no les puedo dar edad porque lastimosamente hay gente que estudia tarde y que es buena yo no puedo venir aquí a decirle a alguien no hay limitante no, por ejemplo yo tengo 42 años y yo puedo venir aquí así puede venir alguien de 30 años pues aquí es de 20 ¿me entiendes? estoy lista para debatir así es si no encuentro me voy a debatir yo sí, es cierto yo puedo debatir aquí no, y es importante eso de lo que ustedes mencionan varios requisitos porque aquí me están consultando varias personas y es importante que usted lo considere mande el currículum al 98-73-14-70 tiene que estar ya en sus últimas clases de la carrera ya lo escucha usted no hay límite de edad también puede ser de cualquier parte del país no se vaya a venir usted espere que le llamen y que le digan ok, usted su participación va a ser esta fecha no es que se va a venir abiertamente y que va a ingresar directo al noticiero tiene que pasar este proceso de selección que estamos convocando yo tengo más de 30 mensajes voy a preguntar cuánto currículum le han llegado yo tengo más de 30 pero currículum como tal pero así como esta persona ya está descartada y cuánto me van a pagar por ese día no, pero se le va a pagar si no es de gratis el día que vengan pues si se está en una semana vamos a ver cuánto allí se van porque quieren y quien despide es el director se trabaja con presión porque el televidente lo exige sí es que HCH es una exigencia del televidente no, y no solo HCH es expertino no, pero sobre todo es del pueblo HCH es expertino aquí es bien importante decirles aquí venimos a trabajar no venimos a muñequear no venimos a trabajar con la lengua no venimos a dejar en mala nave venimos a trabajar a mí modelos me sobran que vengan a trabajar aquí modelos no, no, no nosotros trabajamos la única llanta que sale aquí es esa que está modelos ellas dos pero son inteligentes como que modelo y es que usted cree que o sea le dijo a Ale ha bajado ha bajado a ver peso y hombre no bote mi lucha mi esfuerzo no, bueno entonces mire yo soy periodista dice pero no me gustan las cámaras puedo asistir pero no me gustan las cámaras es para el debate no, no puede estar con la cámara apagada ¿qué quería agregar Claudia? ay usted la quita perdió perdió el mensaje perdió el hilo no he recibido que le sobraban decía que le sobra le sobra quien le escribe para decirle que cree que por cuerpo me sobra quien me escribe que me dice fíjense que quiero trabajo y después se enojan porque creen que es que uno no quiere mujeres más bonitas aquí que uno son comentarios que incluso don Eduardo ha hecho que dice que uno no quiere gente más no a mí me puede enterer a mis universos aquí pero que sea una mis universos inteligentes que sea una mis universos que va a venir a imponer un tema que el cerebro venga en conexión con el cuerpo exacto que el tema que se hable en el vespertino el siguiente día va a ser noticia en todos los noticieros en todos los periódicos los noticieros que no son HCH o sea nosotros somos el referente de noticias y por eso les estoy diciendo si realmente usted cree que bueno a veces necesitamos un empujón a veces nosotros no creemos en nosotros mismos a veces nuestra familia tiene que venir y decirnos Cecia usted es buena anda audiciona en ese momento el papá de Ariela trajo a Ariela en este momento puede ser una hermana que le diga a alguien anima oime vos sos buena entonces esto es un espacio que vamos a dar para que la gente se motive y para demostrarle a la gente que en Honduras hay personas capaces bueno y a partir de hoy podemos tener nuestro primer compañero puede ser si puede ser tratelo bien no se necesitan estrellas no estrellas que trabajen sí modelos ya hay mucho así es a la persona que esté escribiendo a la persona que esté escribiendo dígale que a ella la vamos a poner ya sé quién es mi amiguis aquí me escribe alguien pero es que no puede no puede esa persona porque por ejemplo aquí me dice que a ella le gustan las cámaras pero que no es periodista o sea ella dice que tiene como pero no puede porque ese es otro requisito porque usted puede pensar que le gusta que es bueno pero quizás eso es otra cosa también uno tiene que ser bien real bien así o sea uno viene y le dice bueno yo realmente no no puedo yo quisiera estar al lado de Alex de Pati no pero me entiende o sea que no tampoco yo no podría porque no podría estar en ese programa entonces estar con Alex y Pati escúcheme pero si yo siento que no puedo que me pongo nerviosa que no voy a tener criterio que Alex solo va a decir medio pío y ya voy a empezar yo a temblar no venga no venga realmente venga gente que tenga miren que defienda su postura realmente que defienda su postura porque tampoco que nos venda usted como que somos ogro nosotros en ese programa bueno casi no señora que le pasa nosotros somos blancas palomas no tampoco Alex o sea lo que está ante los ojos de la gente no puedo yo miren aquí me está escribiendo la gente Cecia buenos días soy periodista y abogado presente tengo la capacidad de experiencia no me creo estrella no soy modelo soy periodista bueno ya el número aquí mándenos el currículum se los pasamos a Claudia igual al 9873 1470 para que hablen con ella y ella es la encargada verdad y decirle a la persona que va a venir hoy que ya traiga sus temas en mente verdad que ya venga exacto porque la idea es que vamos a tener una reunión previa con Alex y con Paty para ir no es que van a venir así de un solo a hablar no pues puede ser que pasen de un solo pero vamos a le va a dar una introducción si para que sepa y para que los conozca a ustedes también y no entre la persona con vida o con temor sino que va involucrando que se sienta parte de la casa yo le voy a ser sincero o sea siempre que usted está incluso en otro noticiero de aquí los nervios son normales el día que usted pierde los nervios en la vida por lo que le gusta pierde todo es como que la sienta a usted en el despertino o sea aunque sea compañera nuestra va a sentirse un poquito de nervios por eso porque es parte de la adrenalina de cada uno de los espacios uno siempre tiene que tener y sentirse bien quizás no nerviosa pero si hay una sensación distinta hay una sensación distinta a Cece a ti que no la hemos visto en otros espacios imagínate no me imaginen me encanta que no me imaginen no pero si ha estado conmigo en Vespertino de Navidad y año no está Vespertino solo feliz Navidad Vespertino yo lo celebrar no lo celebrar yo para el Vespertino Vespertino solo de celebrar y dar premios ¿verdad? y como de premios estamos hablando Ceci vamos a hablar de premios bueno se viene el Día de la Madre uno de los días más esperados durante todo el año y en HCH nuevamente vamos a premiar a ese ser especial con una semana de anticipación porque hay muchos premios Claudia mire teníamos pensado viernes ya cerramos ya cerramos el anuncio uno pongan la cortina la cortina ahora el anuncio dos los premios para mamá los premios